Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informe de Telam Vamos con una noticia de último momento La noticia de último momento es que un animal suelto se ha visto por las calles Es rabioso También dicen que tengan las puertas y ventanas cerradas por su seguridad Si lo ven pasar, llamen al 911 O a la perrera municipal Muchas gracias Más información en telam.com.ar y en nuestras redes